Para que vea acá, acá están las pacientes, para que vean cómo maltratan a los pacientes adentro. Imagínate, porque él es... Es mi mamá. No la atiende. No la atiende, ya lleva ahí dos días. El médico ni siquiera ha llegado. Tiene que esperar horas, días, para que den un acto. A ver, señora, ¿qué pasa, señora? ¿Cuántos días sí te quiere ver? Acá ahí no la atiende. Le estoy rogando, estoy ingresado por emergencia. Y entonces adentro no me quieren atender. Más bien, si uno le habla a la doctora, nos deja, al que le reclamamos, nos deja ahí. Al que el paciente que le da la gana, ella la atiende. Y yo le digo, doctora, yo ya voy a salir. Si ya no me va a atender, voy a salir porque tengo salgado demasiado y yo no voy a estar así. Y entonces, ¿qué dice la doctora? Ella se hace las atendidas. Está el doctor ahí y tampoco me quiere pasar con el doctor. Entonces le pedimos que le haga mi libro de salida. Y yo le pido voluntariamente que yo pueda salir a participar. Pero tampoco la doctora se ha hecho las atendidas. Y así nos trazan adentro a todos. ¿De dónde viene? A todos nos trazan así. ¿De dónde viene usted? Alcá, sí, a la Bibuzay de Cajamarca. Ay, ya. Bueno, usted, maestro, trae su mamá hace poco, ¿no? Sí, mi mamá, ella tenía un sangrado por la hemorragia que ya está hace 15 días así. Sino que lo traen por emergencia y el doctor no lo quiere revisar. Porque ella solicita que lo revisen. Lo hacen a un lado, que por reclamón a la que no dice nada, ella sí. Pero como ella dice, porque se siente mal, sigue sangrando. Ya le va a bajar la hemoglobina a todo. Y se solicita que lo atiendan. El doctor lo hace a un lado. Tú no, tú no vienes aquí en dos horas. Tú mañana, desde ayer así lo tienen. Y hasta ahorita no lo atienden. No, 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 no. Porque acá el doctor no hace su trabajo. No queremos que también exigile que haga su trabajo y de repente estará ocupado. Pero queremos que nos dé el alta de mi mamá. Porque acá está corriendo, exponiéndose. Está con los pacientes que están en Mungus y por ahí cerca. Y entonces tiene el mayor riesgo de contagiarse. Simplemente nosotros hacemos ese pedido. De que el doctor firme el alta voluntaria. No queremos otra cosa. Ya, esperamos que... Sí, sí, sí. El señor de la puerta también, que se trata de demasiado mal a todos los patos. El vigilante que está ahí, el señor, es el que trata mal a las personas, dice el señor. Solo que... Castillo, Castillo.